Hola, muy buenas, bienvenidos a Quiero Ser Libre y hoy os traigo un tema espectacular porque vamos a hablar de las mejores wallet para criptomonedas. Te aconsejo que te quedes hasta el final, ¿por qué? Porque vas a aprender un montón de cosas que estoy seguro de que no sabías y además te traigo una lista tan completa que te aseguro que cuando conozcas todo lo que tienes que conocer gracias a este vídeo no vas a necesitar buscar nada más. Sin más te dejo con el vídeo, nos vemos. ¿Cuáles son las mejores wallet para criptomonedas y bitcoins que existen en el mercado? En términos prácticos, todo inversor de criptoactivos debería conocer cuáles son las mejores wallet para criptomonedas y bitcoin que existen en el mercado y así poder elegir la que mejor le convenga según su estrategia, presupuesto y necesidades. Desde el punto de vista técnico ya escribí un artículo y también grabé un capítulo hablando sobre los tipos de billeteras de bitcoin y criptomonedas que existen. Así que si te interesa ese apartado un poquito más técnico antes de elegir ejemplos concretos de billeteras quizá deberías pasarte por ese artículo o episodio o vídeo si lo estás viendo desde YouTube. Por ello, hoy lo que vamos a ver aquí puramente van a ser ejemplos prácticos de monederos de criptos que a mi criterio son sin duda las mejores carteras de criptomonedas que existen. Muchas de ellas tienen un gran recorrido en el mercado mientras que otras son más nuevas aunque abundan más las primeras de las cuales las cuales muestran una gran solidez y desarrollo. En cualquier caso de este listado vas a sacar con total seguridad toda la información que necesitas para elegir el mejor monedero de criptos para ti. Así que ya te garantizo que no vas a necesitar saber mucho más después de lo que de lo que veas aquí. Los ejemplos que te voy a poner son perfectamente válidos y con eso tienes de sobra, digamos. Y también quiero añadir por supuesto que de primeras te digo que voy a descartar completamente aquellas carteras que son de custodia externa, como son las de los exchanges, puede ser la billetera de Coinbase, etc. En las cuales tú no tienes las claves privadas y me voy a centrar exclusivamente en las que te permiten autocustodia. O sea, descarto estas por completo porque no son seguras y no son seguras porque las criptomonedas no son tuyas. Esto lo explico en el episodio que hablaba en aspectos más técnicos sobre tipos de billeteras de Bitcoin, ¿vale? Y para resumir, estos monederos de los exchanges son caca directamente. Así que esto vamos a ver en este episodio del podcast de Quiero Ser Libre en el que hablamos sobre viajes, inversiones, libertad financiera y negocios online. Hoy por supuesto toca criptomonedas. Vamos a ello. Vale, ya estamos aquí de nuevo y vamos a ir directitos a hablar sobre el listado que te he preparado de mejores wallet para criptomonedas. Como te he prometido, hoy no me voy a enrollar con cosas técnicas, sino que vamos a ver ejemplos prácticos de forma directa. Por ello, sin más, aquí empezamos el listado de mejores wallet para criptomonedas, el cual vamos a clasificar entre wallets de software y billeteras frías o hardware wallets. Para ello vamos a empezar con las mejores wallets de software o también llamados monederos en caliente para criptomonedas. Y al final vamos a ver las más seguras que son las billeteras de hardware. Por eso vamos a empezar de menos a más, por así decirlo. La primera billetera que vamos a ver es Metamask. Metamask es la única billetera de navegador que voy a mostrarte. ¿Por qué? Porque no hay ninguna que le haga sombra realmente y está hiper extendida, por lo que no acabar usándola en determinados contextos es casi imposible. Además, no es una wallet para holdear a largo plazo, con lo que sus usos son muy concretos, ¿vale? Y limitados. Realmente existen otros monederos de navegador, puede ser en MyEtherWallet, para almacenar Ether y tokens RC20 de su red, la red de Ethereum. O incluso integrados en el navegador, como por ejemplo tiene el navegador Brave Browser, que tiene una propia billetera. No obstante, con Metamask tienes más que de sobra. Vamos a ver algunas de las características que tiene Metamask. Se puede usar como extensión de un navegador web, como hemos visto. Puede ser el que sea Chrome, Firefox, Edge o Brave. O como aplicación móvil, que también tiene una aplicación en el móvil. Es una billetera de Ethereum, que por su versatilidad, se puede usar para conectarse con múltiples redes de blockchain distintas. Por ello, la billetera Metamask es perfecta para conectarse a diferentes aplicaciones de fin. Decentralized Finance o aplicaciones de finanzas descentralizadas. Y alternar entre ellas. Y no solo eso, sino que es la wallet de criptos más utilizada para este fin. Puedes hacer intercambios entre monedas gracias a su función de swap. O sea, en la misma aplicación de Metamask. O sea, que más o menos hace también funciones de exchange. Y también hay que agregar los tokens manualmente para que aparezca el saldo de estos tokens en tu monedero. Porque muchas veces puedes adquirir ciertos tokens, le vas a la billetera y no te aparece el saldo. Y no es que no los tenga. Es que tienes que, digamos, agregar el token encontrando el contrato, el contrato de ese token. Y lo añades y ya directamente te va a salir el saldo. Hasta aquí Metamask. Es una billetera muy sencilla y ya te digo, no es para jordear a largo plazo. Sino que simplemente es para hacer ciertos tipos de operaciones muy concretas. Para conectarte a muchas aplicaciones descentralizadas. Que hay un montón. Y Metamask es muy versátil por eso. Pero esas son las funciones concretas que tiene y para mí no es la mejor opción. Todo depende del uso en este caso, ¿no? La siguiente billetera que vamos a ver es Trust Wallet. Trust Wallet es una wallet de criptomonedas que fue comprada por Binance en el año 2018. Desgraciadamente, su uso se limita a los teléfonos móviles. Ya que no existe una aplicación de escritorio de esta billetera de software. Su popularidad ha crecido en los últimos años. Sin embargo, yo solo la recomiendo como monedero de monedas de uso frecuente. Y no para almacenar grandes cantidades de capital por largos periodos de tiempo. No deja de ser una billetera en caliente. Vamos a ver algunas características de Trust Wallet. Como he dicho, está disponible para teléfonos móviles. Para celulares. Tanto para Android como para iOS. Es de código abierto. Lo cual es una ventaja. Porque así se puede auditar. Y podemos saber qué partes de código tiene. Soporta cientos de miles de tokens. Y decenas de distintas blockchain. Lo que la convierte en una billetera muy versátil. Con muchos usos. También es compatible con el almacenamiento de NFTs. Puedes hacer intercambios entre criptos. Gracias a su función de swap. Como hemos visto con Metamask. Puedes cambiar criptos. O sea que también tiene su especie de exchange integrado. A la hora de hacer transacciones de Bitcoin. La billetera crea una nueva dirección para cada transacción de forma automática. Con lo que aumenta la privacidad al dificultar la trazabilidad. Es posible elegir la comisión de envío por cada transacción. ¿Cuál es otro punto a favor? Puedes comprar criptomonedas con tarjeta. Aunque si lo haces. Pues ya sabes que vas a perder la privacidad. Porque esto ya identifica tus... Usos tu tarjeta. Los datos de tu tarjeta con tu criptomonedas. Permite hacer staking y ganar más criptomonedas desde la propia aplicación. Es posible navegar y usar aplicaciones descentralizadas. DeFi como PancakeSwap. Y por ejemplo pues para acceder a ella. Pues puedes establecer una contraseña. Pero no tiene seguridad de doble factor. Vale. Hasta aquí TrustWallet. Como ves es una billetera bastante versátil también. Con muchas monedas. Bastantes usos. Pero no deja de ser una billetera en caliente. Como he dicho. La recomiendo para monedas de uso frecuente. Que no vayas a holdear a largo plazo. Que necesites. Realmente que necesites moverlas frecuentemente. Frecuentemente puede ser una opción. La siguiente billetera es Coinomi. Coinomi es una de esas wallets de criptomonedas icónicas. Por la antigüedad que lleva en el mercado. Y es que salió hace ya un montón de años. En el 2014. Y cuenta con una legión de usuarios fieles. Que se resisten a cambiar de manedero. Tiene un diseño agradable. Y es bastante fácil de manejar. Veamos algunas de sus características más importantes. Está disponible para todas las plataformas. Incluyendo escritorio. Y teléfonos móviles. Es decir. Para Mac. Windows. Linux. Y para móviles. Pues tienes tanto para Android. Como para iOS. Está en varios idiomas. Entre ellos el español. Soporta miles de criptomonedas. Por lo que es útil para guardar tokens raros. Si es que te interesan. Permite intercambios entre criptos. Mediante swap. Como las dos anteriores. Puedes usarla. Con aplicaciones descentralizadas. DeFi. Como uniswap. También se pueden comprar. Criptomonedas con tarjeta. Con una comisión bastante alta. Y como he dicho antes. Pues esto va a hacer. Que pierdas privacidad. O directamente el anonimato. Tus criptomonedas ya están identificadas. Si haces esto. Y como punto negativo para mí. Es que no es de código abierto. Y esto pues siempre a mí me hace desconfiar. Porque hay partes del código que no están a la luz de todos. Y no es lógico que la empresa vaya a hacer nada contra su propia billetera. Y contra los fondos de sus usuarios. Pero si quieres que confíen en ti al máximo. Pues mejor tener la máxima transparencia. Otra billetera. Pasamos a la siguiente. Una billetera que a mí me encanta por el diseño que tiene. Especialmente por eso. Es Exodus. Y es que el monedero Exodus. Es uno de los más agradables de usar del mundo. Porque posee un diseño muy intuitivo y agradable. Que cuando tú entras en la aplicación. Te da gana de navegar por ella. Solo de lo bonita que es directamente. Tiene un diseño muy muy agradable. Se creó en el año 2015. Con lo que ya lleva bastantes años en el mercado. Y personalmente la he usado bastante antes de tener monederos físicos. Hace años. Vamos a algunas de las características de la billetera Exodus. Y es que se puede usar en cualquier plataforma. Ya que incluye aplicación de escritorio. Para Mac, Windows y Linux. Y también para teléfonos móviles. Ya que tiene Android y iOS. Está en inglés. Como he dicho. Tiene un diseño espectacular. O sea, solo tienes que verlo. Y vas a decir. Wow. Que chula. Que chévere que está esta aplicación. También tiene bastante variedad de criptomonedas. Aunque es bastante, bastante menor que en las dos wallets anteriores. De todas formas, incluye las monedas más importantes. Que es lo que más importa, ¿no? También te permite intercambiar entre monedas desde hace varios años mediante el exchange comprado que tiene, ¿vale? Se pueden obtener recompensas a través de staking. Aunque la variedad de monedas, la variedad es bastante pequeña. Aunque va creciendo poco a poco. Las comisiones de transferencias son algo elevadas. Aunque están empezando a implementar la elección de comisiones manuales. También se puede usar con monederos físicos. En este caso, con Trezor. Con la billetera hardware wallet Trezor. Una característica que sí me gusta bastante de esta billetera, aparte de su diseño, es que tiene un gran equipo de desarrolladores detrás. Que están constantemente implementando mejoras, actualizaciones. La dejas de usar un tiempo, la vuelves a iniciar y tienes una nueva actualización. Y es una billetera que sí, sí, que tienes la sensación de que va hacia alguna parte. Porque siempre está mejorando. El equipo de soporte técnico también es bastante bueno. Contesta rápido. Y el punto, para mí, el peor punto que tiene esta aplicación es que no es de código abierto. O sea, como positivo, está para muchas plataformas. Tiene bastantes funciones. Un diseño espectacular, mejor que el resto para mí. Y un equipo bastante bueno. Y para mí el punto negativo es que no es de código abierto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la mejor. Porque aquí lo que queremos es mostrar cuál es la mejor de las que hay en el mercado. Todas tienen puntos positivos y negativos. Vamos a ver cuál nos sale. Al final te darás cuenta. Hasta aquí Exodus. Hasta aquí esta billetera. Vamos a pasar a una que me parece una de las mejores que hay de billeteras de software. Que es Electrum. Electrum. Es una billetera bastante buena. ¿Vale? Electrum es una wallet de Bitcoin espectacular. Con un montón de funciones como software libre. Muy enfocado en la libertad. La privacidad. Y en general en la filosofía libertaria de los maximalistas de Bitcoin. Su única pega para mí es su diseño. Que es extremadamente básico y poco intuitivo. Claro. Venimos de Exodus. Que te acabo de mostrar una aplicación que tiene un diseño que es absolutamente espectacular. Bonito. Que da gusto verla la aplicación. Y venimos a un diseño que es como si fuera unas ventanas de Windows antiguas o algo así. No sé si me estoy pasando pero sí. No es un diseño muy agradable que digamos. Además de esto pues vamos a ver otras características que tiene la billetera de Electrum. Es una billetera solo para Bitcoin. ¿Vale? Esto. Tiene su punto bueno y malo. No admite otras monedas. Como bueno. Pues que evita vulnerabilidades. ¿Vale? Cuanto menos código menos puertas abiertas tienes para o menos posibilidades tienes de que te puedan vulnerar la aplicación. Aunque hay que decir que existen otras versiones de Electrum específicas para Litecoin y alguna otra moneda más. ¿Vale? Yo solo te voy a hablar de la de Bitcoin. Está disponible para todas las plataformas. Otra ventaja. Mac, Windows, Linux en escritorio. Y para móvil pues la tenemos en Android y en iOS. Se trata de un monedero bastante seguro. Es ligero y rápido también. Bien, menos diseño pues tienes unas funcionalidades pues muy, muy ágiles. Es compatible con todo tipo de direcciones de Bitcoin. Ya sabes, Legacy, Setwit, todo esto. Permite elegir el gasto por transferencia. Lo cual también es una función muy básica hoy en día. Mucha gente ha sufrido las comisiones que te ponen algunos exchanges. Por ejemplo, Binance. La comisión que puso por transferir Bitcoin. No sé, no recuerdo ahora cuánto era. Pero era una barbaridad. Esto por ejemplo lo solucionas pues enviando en vez de Binance pues desde tu billetera de Electrum. También te permite una función bastante interesante que es hacer envíos múltiples en los cuales haces envíos a diferentes billeteras, diferentes personas en un solo envío gastando el dinero de una sola comisión. Si quieres hacer pagos a varias personas, pues esta billetera es perfecta para ello. Usa servidores descentralizados de terceros para confirmar las transacciones. Con lo cual pues mira tienes más privacidad. No tienes una plataforma centralizada que recibe todo el tráfico. Con lo cual tienes más privacidad. Tienes gestión de usos. Los usos digamos que son diferentes transacciones de Bitcoin que has recibido en tu billetera y en vez de mezclarlas todas en una las tienes separadas. A lo mejor tienes un uso que viene de una transacción que tiene KYC, otra que no tiene KYC, que no está identificada y tú no las quieres mezclar. Pues mira, las tienes ahí separadas y puedes hacer una buena gestión poniéndole sus etiquetas para distinguirlas. Otra función muy importante es que te permite conectarte a tu nudo completo. Con lo que te da más soberanía. Por eso hablo de que es muy compatible con la filosofía libertaria de los maximalistas de Bitcoin. Otra característica muy buena que hacen de Electrum una billetera muy interesante y una opción para mí, dentro de las mejores, es que es compatible con hardware wallets. Como la Bitbox 02, Ledger Nano X, Ledger Nano S, Trezor o KeepKey. ¿Vale? Si no permitiera esto, pues ya no me parecería tan interesante. Es multi-signature, lo cual te permite una medida de protección bastante grande adicional, ya que si habilitas esta opción para acceder a los fondos necesitas sincronizar más de un monedero a la vez. ¿Vale? ¿Qué más tiene la Electrum? Pues también te permite abrir un monedero usando doble factor de protección. Importante. Otra cosa que me gusta mucho, no es de uso exclusivo, ya que te permite usar tus claves para restaurar tu billetera en otras wallets. O sea que si Electrum se va al carajo, por así decirlo, pues vas a poder usar tu billetera o restaurarla en otra wallet distinta a Electrum, porque tienes tus claves. ¿Vale? Lo malo, pues lo que he dicho ya al principio. Un diseño muy básico, muy poco intuitivo y sin apuras hasta un diseño feo. Sí, ¿por qué no decirlo? Tiene un diseño feo. Vale, pasamos a otra billetera. En este caso es la Samurai Wallet. Estamos viniendo de las más básicas, digamos, y las más extendidas a otras quizá un poco más exclusivas y que se centran un poquito más en la privacidad. Aparte de un montón de funciones que tienen. Y una de estas es Samurai Wallet. La Wallet de Samurai es una de las más valoradas entre los usuarios ya que tiene años en el mundillo Bitcoin y entre aquellos que usan monederos para teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque la Samurai Wallet tiene una misión muy clara. Enfocarse en la privacidad del usuario, además de ser una cartera de Bitcoin segura y por supuesto de autocustodia. Vamos a ver algunas de las características que son bastante interesantes de la Samurai Wallet. Al igual que pasaba con Electrum, es una billetera solo para Bitcoin. Solo para Bitcoin. No admite otras criptomonedas. Tampoco existe en versión de escritorio. Solo está disponible para teléfonos móviles. Pero solamente para teléfonos Android. No está para iOS. ¿Vale? Es una billetera para Bitcoin y para teléfonos móviles Android. Es de código abierto, lo cual es fantástico. Se conecta a la red Tor, hecho que aumenta bastante la privacidad. También te permite conectarte a tu propio nodo de Bitcoin a través de una solución que han llamado Dojo. En caso de no tener nodo propio, se conecta a los servidores de Samurai. ¿Vale? Lo cual hace perder un poquito la privacidad. Porque son los servidores centrales de Samurai. En mi opinión, si no vas a utilizar tu propio nodo. Estas funciones de privacidad pierden un poco de sentido. ¿No? Porque es una billetera enfocada a la privacidad. Pero resulta que si no vas a usar el nodo, pues tus transacciones, o sea, todo va conectado a los servidores de Samurai. Antes de pasar a la red. Con lo cual, pues mira, es un punto que a mí no me gusta. No es para volverse loco, pero no me hace mucha ilusión. También tiene gestión de usos, como Electrum. Otra funcionalidad de Samurai Wallet es la de Ricochet. ¿Qué es la funcionalidad de Ricochet? Pues mira, consiste en una opción de envío de una transacción a la que se añaden tres saltos antes de llegar a la dirección de destino. ¿Para qué es esto? Esto tiene una intención muy clara, ¿no? ¿Por qué han implementado esto los de Samurai? Pues esto sirve para enmascarar la transacción y agregarle privacidad sobre herramientas de análisis de cadena que puedan hacer los exchanges para identificar la transacción y ver de quién viene, de dónde viene y todo esto, ¿vale? Entonces, pues es una función que te ayuda a enmascarar un poquito la transacción, añadiendo ahí unos parámetros que añade tres saltos antes de llegar a la dirección de destino cuando haces una transacción. Kahoot, otra funcionalidad de Samurai. Es también orientada a la privacidad que pretende ofuscar la dirección emisora de una transacción, ¿vale? Otra, vamos a ver otra funcionalidad específica también, de Samurai Wallet, hemos visto Ricochet, Kahoot, ahora vamos a ver Payning, Payning. ¿Qué hace Payning? Pues es una herramienta para recibir pagos, sobre todo si tienes alguna tienda o recibes pagos de diferentes fuentes, te va a permitir recibir pagos de forma más privada, ¿vale? Para ello, por cada transacción recibida se genera una nueva dirección, lo que permite ofuscar un poco la trazabilidad, ¿vale? Y dificultarla. Y finalmente vamos a hablar de Whirlpool. Whirlpool es una función de CoinJoin, ¿vale? Y se considera, pues, la mejor o de las mejores del mercado, esta función de CoinJoin que tiene el Samurai Wallet. ¿Qué es el CoinJoin? Pues si no lo sabes, CoinJoin es una forma de ofuscar las monedas que tienes para ocultar su origen y trazabilidad, ¿vale? No te voy a explicar exactamente en qué consiste el CoinJoin, pero digamos que es una función que otorga anonimato y privacidad a monedas que podían venir de KYC o estar identificadas o que están mezcladas con transacciones que no quieres que sigan así. Entonces, quieres otorgarles anonimato o usas esta función de CoinJoin. Y la de Samurai Wallet, pues, es bastante buena y bastante apreciada en el mercado. Como ves, los creadores de Samurai Wallet se han enfocado bastante en la privacidad y el anonimato y el anonimato entre los usuarios. Así que, pues, ya sabes si vas a usar Bitcoin y Android, pues, a lo mejor te gusta, ¿vale? A mí no es la billetera que más me gusta, la verdad que apenas no la uso, apenas. Y vamos a ver otra que para mí me gusta más, que es Wasabi Wallet, que también está muy enfocada en la privacidad, el anonimato y un poco la soberanía de sus usuarios. Esencialmente, Wasabi Wallet es una wallet de software de Bitcoin para ordenadores extremadamente enfocada en la privacidad y el anonimato de sus usuarios. Además de proteger contra espías de servidores centrales y ataques de la propia red. Y todo esto sin que el usuario deba configurar nada. Es decir, tú la instalas y esto ya lo tienes de serie. Fantástico, ¿no? Sin comerte mucho la cabeza. Por lo tanto, además de por otras funciones, es la favorita de muchos usuarios que buscan libertad y privacidad. Que no les molesten mucho, ¿no? Y en definitiva, llevar la filosofía de Bitcoin a su máxima expresión. Vamos a ver algunas características de Wasabi que son bastantes. Es una billetera que a mí me gusta, ¿vale? Me gusta, ya te lo digo de antemano. Es una billetera que uso. Y, pues mira, vamos a ver por qué, ¿vale? Algunas de las características de Wasabi. En este caso, si Samurai estaba solo disponible para teléfonos móviles, pues Wasabi no está para teléfonos móviles. Está para escritorio. Y en todas las versiones, ya sean para Mac, Windows o Linux, ¿vale? También es solo para Bitcoin, ¿vale? Importante, solo para Bitcoin. No está para otras criptomonedas. Este código abierto, lo cual me parece esencial. Llegados a este punto que estás buscando privacidad y seguridad, pues que sea de código abierto me parece obligatorio. Es compatible solamente con direcciones setwit. Como sabes, Bitcoin tiene distintos tipos de direcciones a la hora de hacer transacciones o recibir fondos o enviar. Y, digamos, las setwit son las que empiezan por BC1, ¿vale? Esas son. Su construcción es ligera y su ejecución es bastante rápida. Y aquí pasa un poco lo que pasaba con Electrum, que es una billetera que tiene un diseño bastante sencillo. Te permite descargar el instalable y la firma de la aplicación para comprobar que sean las mismas y no tenga malware, ¿vale? Como he dicho, un diseño simple podría mejorar, en mi opinión. Es un diseño que no me vuelve loco. Podría mejorar. Lo veo un poco intuitivo. Y, digamos, que tienes un poco que aprender un poquito a manejar la billetera para sacarle partido. Porque así de primeras tú entras y no te resulta una billetera espectacular, así como Exodus y todo esto. ¿Qué más? Pues mira, de WhatsApp y Wallet. Vamos a ver qué más. Esta billetera, que tanto me gusta, al no necesitar enviar información a un servidor central, como pasaba con Samurai Wallet, cuando no usas tu nodo, ¿vale? En este caso, pues la privacidad aumenta enormemente, ya que ese servidor no tiene acceso a la información de tus fondos. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las Wallet de criptomonedas. O sea, le he dicho Samurai, pero no solo pasa con Samurai, pasa con la mayoría. Digamos que a Samurai le pongo esta crítica porque Samurai es una Wallet enfocada a la privacidad y tiene este pequeñito, bueno, este pequeño punto negativo. Entonces, lo que hace WhatsApp es que pide la información a un nodo aleatorio, ¿vale? Y todo esto va cambiando, con lo cual los nodos muy poca información pueden obtener de ti, realmente. También tiene integración con Tor, cuya red te otorga la máxima privacidad. También, así, en la página web de descarga te ofrece la posibilidad de descargar desde la red Tor. Y además, nada más iniciar el monedero, este se conecta automáticamente a Tor, con lo cual estás, nada más iniciar la aplicación, con una gran posibilidad de tener anonimato y privacidad. Además, la red Tor directamente te protege del espionaje de tu propio proveedor de internet, algo que no se tiene en cuenta, pero también está ahí. Wasabi te permite conectarte a tu propio nodo, pero al realizar transacciones, no lo haces desde este para que no te geolocalicen, ¿vale? Sino que lo haces a través de un nodo aleatorio dentro de Tor. Y todo esto, pues como he dicho, que va cambiando y así, esos nodos tampoco van a tener mucha información de ti, de tus transacciones. Te permite conectarte a Wasabi a través de una hardware wallet. Oficialmente, pues ellos, a día de hoy, esto va cambiando, a día de hoy, te dice que es compatible con Ledger Nano X, Ledger Nano S y Cold Card. Yo lo he probado con la Bitbox 02 y también funciona, pero no es oficial. Se ve mucha gente que también la está usando con la Bitbox 02. Antes también era compatible con Trezor, pero la quitaron. La verdad es que desconozco por qué, pero hoy en día no aparece. A día de hoy, la función de CoinJoin no está disponible para ninguna hardware wallet. Sin embargo, puedes transferir los fondos de tu hardware wallet a un monedero en caliente, digamos, de Wasabi, hacer el CoinJoin y volver a meter los fondos, volver a enviarlos a tu hardware wallet. ¿Qué más te permite la Wasabi Wallet? Te permite crear una passphrase adicional para acceder a la cartera. Además de la clave privada de 12 palabras, ¿vale? Todo esto, por mí, mucho mejor con la hardware wallet, ¿vale? Es por eso yo uso tanto esta billetera, porque te permite conectarte con tu hardware wallet y que tus 12 palabras no estén nunca en línea, que nunca salgan de tu billetera física, ¿vale? Eso me parece esencial. También tiene gestión de usos. Como he dicho, nos permite identificar cada transacción recibida. Le ponemos una etiqueta y así sabemos de dónde hemos recibido cada pago, si proviene de KYC, si proviene de Pepito, Juanito o tal y ya tenemos un seguimiento. También se puede elegir manualmente la tarifa de envío, lo cual también es genial. Y, por supuesto, Wasabi es conocido especialmente por la función que tiene de CoinJoin, la cual se realiza, como he dicho, para ofuscar el origen de los bitcoins y, de cierta forma, anonimizarlos. Este CoinJoin se realiza sin que Wasabi sepa de quién es cada moneda, ¿vale? Lo cual también es otra forma de descentralizar todo. O sea, como ves, la cantidad de características de Wasabi Wallet es abrumadora. Por supuesto, tampoco es difícil darse cuenta de que su enfoque apunta a una billetera capaz de otorgar anonimidad, privacidad y soberanía a cualquier tipo de usuario de cualquier nivel de conocimientos, ¿no? Porque si tú eres un usuario avanzado, puedes conectar tu propio nodo, ¿vale? Pero igual, si eres un principiante, también puedes conectarte a Wasabi y usarla como tu billetera principal. O sea, solo tienes que aprender unas cuantas cosas que son bastante sencillas. No tiene el diseño, como he dicho, de Exodus o de otras monedas, perdón, o de otras billeteras muy bien implementadas desde el punto de vista del diseño. Pero tienes una serie de características que sin tener conocimientos la instalas y ya estás súper protegido. Por eso me parece súper interesante esta billetera. Para que la uses especialmente siempre con una hardware wallet para que tus claves estén a salvo y dejes de estar en una billetera en caliente para estar en una billetera en frío. Vale, pues hasta aquí, hasta este punto, ya te he dicho todas las billeteras de criptomonedas que te quería contar, ¿vale? Con esto vas servido o servida, si eres mujer, ¿vale? Con esto tienes suficiente. ¿Qué pasa? Pues que dicho todo esto, vamos a pasar a las billeteras de hardware, ¿vale? Las de hardware. Tenemos que hablar de ellas porque las mejores hardware de criptomonedas se encuentran en la cúspide de la seguridad para nuestros fondos. Los monederos físicos o hardware wallet son mucho más seguros porque sus claves privadas están almacenadas en el mismo aparato físico y nunca son expuestas a la red. Se trata del último paso en busca de la mayor seguridad de autocustodia de criptomonedas. Y su combinación con alguno de los mejores monederos de software que acabamos de ver, ya te adelanto para mí, Wasabi, convierte todo el proceso de acceso a los fondos en un proceso seguro y anónimo. Por lo tanto, esta combinación que acabo de decirte es mi favorita y te recomiendo que también la uses tú. Eso sí, obviamente, pues no son gratuitos. Tienes que invertir una pequeña cantidad para adquirir uno. Pero es algo que deberías hacer en algún momento de forma obligatoria para que tus criptomonedas estén seguras, ¿vale? Primera billetera de física que vamos a ver. Primera hardware wallet es la Bitbox 02. La Bitbox 02 es una hardware wallet muy enfocada en la seguridad de los fondos y la privacidad de sus usuarios. Además, está diseñada en Suiza, un país que se toma muy en serio los derechos de privacidad de sus ciudadanos. Y esto se refleja en sus regulaciones. Así como la Bitbox es una billetera física que me parece espectacular, le hice un análisis completo que puedes leer en el blog. Te voy a dejar también el enlace porque creo que merece bastante la pena. Vamos a ver algunas características de la Bitbox. Es de tecnología suiza. Es open source. Lo cual, como ya has visto, me gusta mucho. Incluye una aplicación de escritorio para Windows, Linux y Macs. Y también para teléfonos móviles. En este caso, por ahora, Android. Pero, como ya se sabe, pues todas estas cosas van evolucionando y en algún momento tendremos la de los teléfonos para iOS. Se le puede activar una passphrase de seguridad. Además de una contraseña. Tiene pantalla OLED. Sensores táctiles invisibles. Que son muy agradables. Y con un tacto muy sensible. Muy fácil de manejar. Incluye una tarjeta micro SD para copias de seguridad offline. También tienes la opción de comprar la versión que es solo Bitcoin. Lo cual aumenta la seguridad, como ellos mismos dicen. Pues menos código implica menos superficie de ataque. O también, si quieres más monedas, puedes pedir la de múltiples monedas. Con más de 1500 gracias a la compatibilidad con MyEthereum Wallet, por ejemplo. Tiene un diseño de doble chip. Con chip de seguridad. Lo cual la hace, pues prácticamente inhaqueable. Aunque los hackers tengan la billetera física en sus manos. Y también tienes la Bitbox App. Que te permite conectarte a tu propio nodo de Bitcoin Core. Lo que evitaría que te conectes a los servidores de la empresa. Añade la función de multi-signature que hemos visto antes. Permite comprar criptos desde la aplicación. Que esto ya sabes que implica la pérdida de anonimato. Tiene comunicación encriptada entre la aplicación y el dispositivo. Lo cual me parece otra característica fantástica. También tiene gestión de Uxos. Es compatible con Tor. Puedes elegir las FIS de envío de transacciones. Acepta cualquier tipo de dirección de Bitcoin. Setwit. Legacy. Y la empresa Shift Crypto AG. No almacena los datos de sus clientes. Lo cual también me encanta. No sé si eres consciente de la filtración que hubo de los datos de los clientes de Ledger. Y esto pues causó diferentes problemas. También, además de pedir tu billetera. Puedes hacer tu pedido con una billetera de acero. Lo cual puedes grabar tus claves privadas en un material resistente y en frío. Y finalmente, pues de su tamaño puedo decir que es bastante compacto y ligero. Siendo un monedero fácil de manejar. Ya te digo que a mí la Bitbox me encanta. Me parece una opción muy buena. Segunda billetera que vamos a ver de Hardware Wallet. Pues la Ledger Nano. Ya sea la S o la X. Y nada que puedo decir de los dispositivos Ledger Nano. Bueno, son sin duda los mejores monederos. O sea, son sin duda los monederos físicos más extendidos. Que no mejores, ¿vale? Más extendidos y conocidos del mercado. Y precisamente de este hecho deriva su característica más importante. Que es su versatilidad. Con esto quiero decir que es el monedero más usado. Y en consecuencia de esto es compatible con muchas aplicaciones del criptoespacio. Por su gran aceptación. Esa para mí es su mayor virtud. Que es como es un monedero tan extendido. Lo tienes para usar pues en casi todo, ¿no? Te va a servir siempre tener un Ledger. Te va a servir muchísimo. Dicho esto y a pesar de su versatilidad. Creo que tiene algunas deficiencias en comparación con la Bitbox 02, ¿vale? Sobre todo a nivel de seguridad. Que no estoy diciendo que el Ledger sea malo. Pero en mi opinión la Bitbox está un poquito por encima. Vamos a ver algunas características de los monederos Ledger Nano. Y es que disponen de una aplicación para escritorio. Y también para teléfonos móviles Android y iOS. Es compatible con infinidad de aplicaciones y monederos. Lo cual pues ya he dicho que es algo que me gusta mucho. Porque si es un gusto que vas a usar un monedero, una aplicación y tal. Y puedes enchufarle tu leche. Con lo cual ya te sirve para aportar seguridad a todo aquello que vayas a hacer en el mundo de las criptos. Tiene una pantalla OLED con botones laterales. Puedes activar una passphrase opcional. Además de un ping. ¿Vale? Cuenta con un chip de seguridad. Pero no está al nivel de la Bitbox. ¿Vale? No cuenta con multisig. Multisignature. También puedes configurar tu nudo completo de Bitcoin Core. De Bitcoin Core. Desde la aplicación de Ledger Lite. También te permite comprar criptos desde la propia aplicación de Ledger. Con lo que ya sabes que pierdes anonimato. Incluye una función de intercambio de monedas. Además de comprar. Pues puedes intercambiar. También tienes staking de algunas monedas. No muchas pero algo hay. Puedes elegir entre tres tipos de comisiones para hacer transacciones. Y para mí su mayor falla es que no es completamente de código abierto. ¿Vale? Esto como ya he dicho puede comprometer un poco la seguridad por no ser completamente auditable. Como he dicho no tiene lógica que una empresa vaya a atentar contra sus propios clientes. No tiene sentido. Pero pues cuanta mayor transparencia mejor. ¿Vale? Yo exigiría que fuera de código abierto. La empresa. La empresa de Ledger almacena los datos de sus clientes y consecuencia de esto. Como he dicho antes se produjo una filtración de los datos de los mismos. A raíz de aquí los clientes recibieron emails fraudulentos de tipo phishing. Con lo cual pues si hubo gente que picó. Recibes un mail que es bastante parecido al email original de la empresa. Te crees que es el email de la empresa. Te piden tus datos. Y a lo mejor estás dando datos de más. Le estás dando tus palabras de acceso. Tus claves privadas. Y te pueden robar tus fondos directamente. ¿Vale? Pero es una forma de decir que no se toma tan en serio la empresa Ledger. La privacidad de sus usuarios. Como la empresa Shift Crypto de la Bitbox. También tiene gestión de usos. Lo cual también me gusta mucho. En cuanto a encriptación. Pues la comunicación por bluetooth. Que si tiene bluetooth el Ledger. Pues esta comunicación si está encriptada. Pero no por cable USB. Tampoco es compatible con la Rector. Y si tu maño es similar al de un pendrive USB. Como ves. Está bien. En mi opinión la Ledger Nano. Es una de las mejores wallet de criptomonedas. Pero siempre y cuando la uses con otro monedero distinto a Ledger Lite. Para tener más privacidad. Por ejemplo. Como te he dicho. Puedes usar Ledger con Wasabi. Y ya tienes una seguridad bastante, bastante, bastante grande. Muy buena. Vale. Ya acabamos con la Ledger. Y vamos con la última de las billeteras que vamos a ver hoy. Tanto de hardware como de software. Que es la Tresor. Vale. La Tresor. La Tresor es una de las marcas de hardware wallets más antiguas del mercado. Fue creada por Satoshi Labs. Empresa fundada en el año 2013 en la República Checa. Y cuenta con dos modelos principales. El Tresor One y el Tresor Model T. Vale. Tresor es de la República Checa. Ledger es de Francia. Que creo que no lo he dicho. Y lo que sí he dicho era que Bitbox es de Suiza. Vale. En este artículo. En este episodio. Tan solo te voy a hablar del Tresor Model T. Ya que el Tresor One. En mi opinión. Tiene algunas características. Que deberían desecharlo por completo. De la lista de mejores wallets para criptomonedas. Como el hecho de tener que escribir el PIN. O la passphrase. O las claves de recuperación. En el móvil o ordenador. Y no desde el mismo dispositivo físico. Lo cual hace perder completamente la esencia de una hardware wallet. Vamos a ver las características del Tresor Model T. Y es que tiene una aplicación disponible. La Tresor Suite. En versión escritorio. Para Windows, Linux y Mac. Y en móvil solo Android. Vale. La pantalla táctil. LCD. Es a color. Es de código abierto. Que ya sabes que me gusta. Se puede usar para proteger cerca de 2000 tokens. Aunque esto siempre va en aumento. O sea que no hagas mucho caso. Cuenta con protección por passphrase. Como he dicho el Model T. Tiene sentido. Porque el otro tienes que poner la passphrase. Directamente en el ordenador. En línea. Lo cual me parece un error tremendo. No tiene chip de seguridad contra ataques físicos al dispositivo. Por si te roban los hackers en el dispositivo físicamente. Pues es mucho más fácil de hackear. Permite comprar y vender criptos desde su app. Gracias a terceros. Pues ya sabes que esto ya te quita anonimidad. No se puede integrar con un nodo completo. Lo cual para mucha gente le dará igual. A mí no me gusta. No cuenta con comunicación encriptada. Que tampoco me gusta. Pero es algo en lo que están trabajando. Por suerte van mejorando poco a poco. No tiene gestión de usos. Que tampoco me gusta. Sí es compatible con la Rector. Que sí me gusta. Y su tamaño es como un pendrive. Pero más ancho. ¿Vale? Hasta aquí la Tresor. Hasta aquí todos los modelos. Que hemos visto ya tanto de software. Monederos en caliente. Como monederos físicos. O hardware wallets. ¿Vale? Y una vez llegados hasta aquí. Pues vamos a responder a la pregunta esencial de este capítulo. ¿Y cuál era? Pues cuál es la mejor wallet de Bitcoin y criptomonedas. Y bien. Como has podido comprobar. Hemos visto una lista extensa de monederos de distintos tipos. Con los que creo que te basta y te sobra. Pero seguro. Para moverte a la perfección por el mundillo cripto. Al mismo tiempo. Que proteges tus fondos. ¿Vale? No obstante. Quizá quieras saber cuáles son. Para mí. Las mejores wallet de criptomonedas. De todas las que te he mostrado. Por si no lo sabes ya. Con todas las pistas que te he dado. Yo creo que sí. ¿No? Pues bien. Para mí la respuesta es clara. Depende del uso que le vayas a dar. ¿Vale? Como por ejemplo te he dicho. La trash wallet. Si vas a usar monedas. Que no vas a almacenar mucho tiempo. ¿Vale? Pero aún así. Aún así. Te diría que para mí la mejor. Es la hardware wallet Bitbox. Por su claro enfoque. En seguridad. Y en la privacidad. Ya sea que la vayas a usar. Con la propia aplicación. De Bitbox. La cual está muy bien. Es bonita. Es intuitiva. El diseño es bonito. Pero. Pues ya sabes que. Siempre. Vas a. Va a pasar por los servidores. De la empresa. ¿Vale? Cierta información. No tu información personal. Pero. Las transacciones. Si se pueden saber. ¿Vale? Entonces. Para mí lo mejor. Es usar. La hardware wallet. Bitbox 02. Con la Wasabi Wallet. Esa. Para mí. Es la combinación perfecta. Porque con esto. Tienes un combo perfecto. De seguridad y privacidad. Llevado al extremo. Y ya. Si quieres llegar a la perfección. Pues puedes usarla. Con un nodo completo. De Bitcoin Core. Que te lo permite. También la Wasabi Wallet. Obviamente. Si vas a usar. Más monedas que Bitcoin. Pues quizá. Puedas usar. La. La propia aplicación. De. De Bitbox. Aún así. Y dicho esto. Que para mí. La mejor es la. Bitbox. Con Wasabi Wallet. También. También. Te puedo recomendar. La Ledger Nano X. Me parece una gran opción. Ya que su uso. Está extremadamente extendido. En el cripto espacio. Eso sí. Trataría de usarla. Con una aplicación diferente. A Ledger. Como te acabo de decir. Como Wasabi Wallet. O Electrum. También Electrum. Es una buena opción. ¿Vale? Siempre con vistas. A preservar la privacidad. Evitando los servidores. De la empresa. Digo Ledger Nano X. Y no Ledger Nano S. Porque es un modelo. Más avanzado. Y sobre todo. El Ledger Nano S. Tiene. Para mí. Su fallo. Es que tiene poca memoria. Con lo cual. Para estar. Moviendo. Distintas monedas. Tienes que estar. Desinstalando la aplicación. De tal moneda. Instalando la otra. Y así todo el tiempo. Es un poco. Pesado ese proceso. Por eso. Te recomiendo mejor. La Ledger Nano X. Aunque es un poco más cara. Como ves. Claramente. Me he centrado en las características. En las carteras físicas. Para elegir. Las mejores wallet. De criptomonedas. Y los motivos son claros. Las billeteras físicas. No exponen. Las claves privadas. El PIN. O la passphrase. Fuera del dispositivo físico. Con lo que son. Mucho más seguras. Y aquí de lo que se trata. Es de preservar tus fondos. Como sea. Que tanto te han costado ganar. Y no quieres que te los roben. ¿No? Pues por eso. Yo me centro. En las billeteras físicas. Además. También aparte de esto. Aparte de la seguridad. Me he centrado. En otras características. Como que sea. De código abierto. Open source. Que tenga medidas de seguridad. Y además. Que respete la privacidad. Por eso también me he decantado. Por Wasabi Wallet. Como billetera de software. Por encima de las otras. De su categoría. Y nada más. Aquí termino este listado. Con las mejores wallet para criptomonedas. Espero que te haya sido muy útil. Y que ahora tengas los conocimientos. Que todo usuario de criptos necesita. Para elegir a conciencia. La mejor cartera. Para su uso personal. Yo te digo que con esto. No necesitas nada más. Nada más. Y por supuesto. Si tienes tus monedas en un exchange. Por favor. Sácalas cuanto antes de ahí. Que no están seguras. Sin más. Te mando un abrazo. Y gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente. Suscríbete. Visita el blog de Quiero Ser Libre. Y te mando un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.